de los funcionarios que entrevistaron, el señor Rauda. Las supuestas pruebas presentadas por el partido Arena sobre una negociación entre el gobierno y las pandillas para facilitar la tregua entre estos grupos delincuenciales ha alborotado el avispero. Si ahí está la agravación de sus funcionarios, que reconocen en sede fiscal que el gobierno pactó con las maras. A raíz de esta declaración en la Fiscalía, a través de dos unidades especializadas, inició una investigación de oficio. Con la finalidad de deducir responsabilidades sobre la posible filtración de información sensible de otras investigaciones que se están siguiendo. Es grave lo que ha pasado porque hay información susceptible, hay gente en riesgo del contenido de la información. Creemos que es sumamente grave, vamos a hacer una investigación sumamente exhaustiva. A los investigadores le llama la atención que después de la denuncia ya no se puede accesar a la grabación. El link que se ha creado, ustedes sabrán, no se puede descargar, no se puede descargar. Y también hablaron del origen de la información que los diputados de Arena publicaron este miércoles. Y este señor a quien no conocemos, simplemente encontramos el site que él abrió en la nube, que es un área en internet donde cualquiera puede acceder. Pues él subió ahí algo que él hackeó directamente de los servidores de la Fiscalía. Eso es lo que él dice en la página que él creó. Que los hechos que fueron planteados en la conferencia de prensa del día de ayer no son ciertos. No son ciertos en cuanto a que no provienen de un ataque cibernético al sistema informático de la Fiscalía General de la República. Y no descartan que esta denuncia forme parte del calor de la campaña proselitista. No nos consideramos que somos infalibles a cualquier tipo de manipulación humana que al calor de una campaña política pueda estar filtrando información sensible de investigaciones que podrían estar en curso. Además, los fiscales lamentaron que los diputados hicieran primero pública la información antes que fuera del conocimiento de la Fiscalía General de la República. ¿Los diputados al mostrar esta información están cometiendo delitos? Probablemente. Aunque tengan fuero constitucional están cometiendo delitos. Es que el hecho de que tenga fuero no quiere decir que el hecho se da o no. Es un proceso especial. Pero los fiscales insisten que de momento es prematuro sentar una línea de investigación porque recién comienzan con la recopilación de datos. Pero lamentaron que la denuncia hecha por el partido Arena ponga en riesgo a las personas que han participado en la investigación que realizan sobre la vinculación con irregularidades en el sistema penal. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Pero no es un grupo de No es una de las personas que están ocurriendo en el sentido.